su serie. Claro, despegó después de esta serie porque todo el mundo decían que no la va a hacer, no la va a hacer después de Seinfeld y ahora tiene The New Adventures, Old Christine, algo así. Y Juan Carlos, usted nos recomienda una serie que es latina y se hace para Estados Unidos, creo que es colombiana. Bueno, si las mujeres que aparecen ahí son bonitas, son colombianas. Los caballeros las prefieren brutas. Buenísima, véanla, buenísima. ¿Eso es verdad? Los hombres las preferimos brutas. No, pero está basado en un libro. O sea, el título es mero título, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está muy buena la serie. Yo la veo la dando jueves en Sony, si quieren chequenla. Otra serie noventera antes de terminar con este bloque noventero y pasar a nuestra mención de nuestros oficiadores. Me encantaba y mataba por Mara Baudu. Qué loco por ti. Con Helen Hunt. Extraordinaria serie. Te contamos que Varena presenta el Reggae Fest 2012 con Gotwana y los cafres juntos por primera vez este viernes 13 de abril en el centro de convenciones de Barranco. Será el juergón imperdible. Busca tus entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda o participa en el Face de Varena y gana entradas dobles. Toma Varena y tomar bebidas alcohólicas en exceso. Lo sabes, es da. Estamos en el periodo de los talentos y el Perú está lleno de talentos musicales y claro, quiere descubrirlo, demuestra el tuyo participando en el quinto festival. Claro, elige tu categoría y representa tu región inscribiéndote en claro.com.p. ¿Qué esperas? Son 40 mil dólares en premios. Tienes hasta el diecinueve de mayo al mediodía. Regresamos, Mal Elemento, por Estudio 92. La serie más chévere, las que te gustaron, te gustan y te gustará. Mientras tanto, Perú en el estadio de Tacna, ya se para en el grabado a cantar el himno al costado del seleccionado chileno. Está que feo que es Galiquio, por mi madre. Es un quitaí, pues. Pero bueno, mientras tanto, si te gustan las series, anda comentándolas al igual como lo estás haciendo en el Facebook, en el Twitter, mi querido Chul. Está hecho un loco, de verdad. Si te gusta el fútbol, chécalo y si no puedes verlo porque estás en la calle, estás en el carro. Te lo contamos. Acá te vamos a datear lo que va pasando en el Perú, Chile. La cara de preocupación de Marcariago es increíble. Mientras tanto, todo el mundo vota por sus series. He visto varios votos para Senfield. Yo he visto muchos, muchos votos coinciden con Big Bang Theory. Me parece que es una. A mí me gusta este. Alguien sigue Big Bang Theory porque este mucha gente habla, solo falta que Sheldon haga click con Penny, pero Sheldon no. Penny, Penny. Sheldon es el alto, el loco. Penny, Penny, Penny. Ah, no, no hay forma, pues. O sea, probablemente regrese con con el de lentes, que no me acuerdo cómo se llama. Married with Children. ¿Cómo se llama? Buena Marco Rodríguez que tiene. A ver. Ah, Leonard, Leonard. Buena Marco Rodríguez que tiene nombre futbolista en el Facebook. Dice Married with Children, bueno, matrimonio con hijos, la serie que catapultó a Al Bondi. Claro. Formó este personaje tan querido y odiado por todas las mujeres. Es macho, típico macho americano. Es el Homero Simpson hecho personaje de serie. Vende a ser una familia totalmente disfuncional. Y ojo que. Claro. Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, fue la voz de. Sí, claro, claro, de Al Bondi. De Al Bondi en matrimonio con hija. Lo que pasa que al final cuando toda serie, cuando ya comienzan a alargarla y no la quieren terminar porque obviamente da buen rating. Ajá. Malogran para mí las series. Me gusta de las que se ven acá en Televisión Abierta, Cold Case. Cold Case, buena. Bueno. Bueno, sí, la veo, sí, la veo. Me gusta ese tema retro que vuelven al presente. Sí, sí, regresamos. A solucionar algo el pasado. Regresamos en un toque y le vamos comentando cómo va lo del partido. Mal elemento por Estudio 92, número uno en tu música. Vete. Grace. Grace Anatomy. ¿Cómo te gusta? Esa serie buena. No, es buenísima la serie. A mí me gusta el precio de la historia. Pero el precio de la historia es un reality, no es una serie. ¿Es qué? No es una serie, es un reality show. ¿No es una serie? De la tienda de empeños. Claro, la tienda de empeños que te lleva tu escopeta y dices, ¿cuánto me da por esta escopeta? Y ahí viene un especialista en armas, la visita, este es la guerra de secesión, ¿no? Pero, pero. Maña, yo creo que estás a unos 20 mil dólares, ¿qué paja? Pero no es una serie, Pechú. ¿No es una serie? No, no, pues. Pero es chévere. Va mencionando dos, no, tres ha mencionado. Pero es chévere. Este, Men vs. Food, ah, no. Pero es chévere el precio de la historia. Pero, pero vendría a ser como una serie, porque al final la dan, dan un capítulo por semana. Después me gusta la del pata que se pierde en el desierto, que lo tiran en la selva y comience esto. ¿Y sobre él? ¿Ah? ¿A prueba de todo? A prueba de todo. Tú no ves series, ¿no? Tú ves reality show. No, la verdad, la serie me llega a la punta del pájaro. No, la verdad, no, no. Yo, yo soy más de ese tipo de programas así de discos. Nat Geo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Un dole. Yo creo que ya estoy viejo ya. No, porque yo, 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 este, veo, por ejemplo, Doctor House. Ah, Doctor House, sí. Claro. Este, tú sabes cómo se dice Doctor House en japonés, ¿no? Pues mil maneras de morir, me parece chévere. No, no me sigue con el chiste. Doctor House en japonés, ¿cómo se dice? Cojo que cura. Bueno, pero mil maneras de morir es chévere. El Chapulín Colorado también. No, pero el Chapulín Colorado es una serie. Es una serie, es un chiste con la comida y la situación. Es más, este, los sábados en América TV pasan este, este, el Chapulín Colorado. Y Brahan Córdoba, que ya está medio tío, ¿no? Es de corazón noventero, dice, salvado por la campana, pe, tío. El tío eres tú, hermano, salvado por la campana del año noventa y uno, ¿no? Seis va, ¿no? Regresamos en un toque, contarles un poco cómo va el partido de Perú contra Chile. Mal elemento por estudio noventa. Cero a cero, cero a cero. Bueno, si no están viendo el partido, va cero a cero. El partido está aburridón todavía, ¿no? Parece que unos empresarios italianos han venido a ver jugar al que es de la U y está ahora con la selección. Ampuero. Están chequeando Ampuero, pero están jugando Ampuero. Bueno, y las series que más te gusta ver o te gustaban ver, está rompiéndole en el Facebook. Hay un huevo de gente que le gusta. A mí lo que siempre me ha molestado de las series que las sigo y que, bueno, ahora, gracias al cable y al internet uno puede seguir muchas series. Sí, las hay, Miami. Me llegan las series que las cancelan, bro, de uno se engancha, por ejemplo. O las cancelan cuando ya no quieren que vayan. Sí, pues, por ejemplo, hay muchas como... ¿Por bajo rating? Sí, por bajo rating. Everybody Hates Chris, me pareció una serie buenísima. Claro. No sé si continuó la serie en Estados Unidos, al menos acá, no llegó para Latinoamérica. Cancelaron también Flash Forward. No sé si la vieron. Flash Forward. Una serie muy buena. Héroes la cancelaron también, no sé por qué, miércoles, en la cuarta temporada. Y Mal Elemento. Estaba en lo mejor. Y Mal Elemento está hablando de las series. Y ahorita justo nos decían por ahí, no se olviden de esta serie que ya es un clásico. Aparte, Matrimonio con Hijo, no se olviden de la serie con Kevin Arnold. Los Años Maravillosos. Claro. Los Años Maravillosos, una super serie. Super serie. Muchas temporadas, varios años, una serie que cubre los Estados Unidos y este despertar norteamericano desde la guerra de Vietnam o cuando estuvo a punto de terminar. No, desde que se inició la guerra de Vietnam. Sí. Se inició porque el hermano de Winnie Cooper murió en la guerra. Claro. Y este, el último capítulo a mucha gente no le gustó, a mí no me gustó. Trataron de resolver todo en cuestión de una hora. No, en media hora. Y con una voz en off, ¿no? Y ella se murió. Y Winnie se fue con otro y yo me casé. Se acabó la serie. Se acabó. Regresamos. Mal Elemento. ¿Qué ya? Sube 92. Sí. Ya. Justo, pone la canción. Ocho con cuarenta y siete. Exactamente. Si no estás en Tujato, si no estás en Miraflores o en cualquier distrito tomándote unas chelas y viendo el partido hoy miércoles y estás en el carro, te contamos que treinta y tres minutos, cincuenta y cuatro segundos es lo que va del partido del primer tiempo entre Perú y Chile. Chile casi nos vacuna. ¿Te parece que está parejo el partido? No somos analistas, simplemente somos hinchas del fútbol que vemos. Está medio aburrido, ¿ah? Sí. Tú coincides con mucha gente que siempre el segundo tiempo se da. Chile casi nos vuelve. Siempre es mejor el segundo tiempo porque ambos se presionan y la cosa como que se pone mejor, ¿no? Y ahora lo que estábamos comentando es que Perú está jugando con un equipo prácticamente local, ¿no? Con ningún peruano que juegue en el extranjero. Sí, 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 me parece bien porque está Regifo, Galiquio. Sí, y como que prueban a los jugadores que siempre nos preguntamos, ay, ¿por qué no la meten a él? ¿Por qué no la meten al otro? Creo que el juego hoy día entra o está jugando Periquito Chiroque. No lo sé, no he escuchado. No, no. Todavía no ha entrado. Probablemente al segundo tiempo sea el tiempo de Periquito. Lobatón de repente también entre, ¿no? Es cuestión de probar a cada jugador para ver su potencial. Vamos a ver cómo nos va con Chile en un toque se acaba el primer tiempo y regresamos con la serie favorita, tu serie favorita de todos los tiempos. Manel Emento de la CIDO 92, número uno en tu música. Bueno, momento de saber quién es la llamada número nueve, pero dímelo, me chulo, sin problema. Viene, después de la llamada, viene el Estudio Mix. Ah, o sea, ya podemos ver el partido. Claro que viene el Estudio Mix en un toque, pero te contamos, no, estamos con alguien al otro lado de la línea que ya va a participar para los, para los mil cocos. ¿Cómo te llamas, brother? McDonald's, me llamo McDonald's. ¿Cómo? ¿McDonald's? ¿Ese es tu nombre? McDonald's. 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 ¿Así como la, la famosa, este sitio donde venden comida rápida? Sí, así. Bueno, ¿por qué lo llamaste el día de los apellidos y nombre raro? Mi querido McDonald's. Bueno, McDonald's. Bueno, te ha llevado un cuarto de libra. O sea que, ya me imagino que si te ganan los mil cocos, te vas a comprar pero miles y millones de hamburguesas. Un table, un table. Un table, dice. Listo, mi estimado McDonald's. Este, recuerda que el día viernes. Te llamo por su apellido, le regalo los mil cocos. Ah, se llama. Ah, se llama McDonald's. Esa apellida es McDonald's. Quítaselo. Qué buena. Ese tiene que ganar. Por favor, que ganes tú. Vamos a hacer macumba para que ganes tú, te lo juro, mi estimado McDonald's. Bueno, regresamos. Claro que sí. Mal elemento por Estudio 92. Ah, no, pero se quedan con. Son las nueve, pues ya. Estudio. Mix. Está de mix. Aquí en Estudio 92. ¡Estudio Mix! ¡Aforro! 15, 16 minutos aproximadamente va el partido. Bueno, ni bien arrancó el segundo tiempo, queda a los 30, 40. ¡Wow! Nos bautizaron los chilenos. Nos bautizaron los chilenos. Bueno, y el ex vocalista de UB40 que está a punto de venir a Perú, Ali Campbell, ha felicitado a los peruanos por el rescate de los mineros. ¡Ah, mira! Si el mismo... Bueno, la voz de UB40, de V40, de esta banda de reggae, que le está a punto de llegar a Lima y ha felicitado, pues, al pueblo peruano. Si tienes algo de UB40, Evita, que está que bosteza del sueño. Este, le damos, le damos, la aburrimos, Evita, pero no te mole. Todo el mundo se moleste en este programa, eh. No se puede hacer programa, todo el mundo no se molesta. Ya, chino, dale. ¿Qué pasa? El programa, Pedro, lo que estamos haciendo. No, estamos hablando del vocalista de... Bueno, y Korková en peruano, Korková en peruano, que ayer salió en este programa Yo Soy, ya tiene una página web, ya tiene una página de seguidores, ya tiene una legión de club de fans. Apareció un minuto y medio imitando a Korkováin, que es arequipeño, y ahora tiene un huevo de gente que lo sigue, y es como la sensación en redes sociales y Twitter. Y el otro que también ha generado algún tipo de fanaticada, también es el que hizo de Mick Jagger, como que, ¿no? Ahí por ahí ha causado algo de sensación. La cara se me hace conocida. La cara se me hace de contraconocida. No sé dónde lo he visto. Regresamos en un toque, se mal elemento, por Estudio 92. 9 con 48. 2. Ahí, perfecto. Y, este, bueno, queremos decirte que Chile va 3 a 0. 3 a 0 va, bro, de verdad. Es una vergüenza. No sé si una vergüenza, no, no, no lo podría calificar así. Me da pena que esté perdiendo Perú, definitivamente. Es una vergüenza, tío. Este, bueno, definitivamente. Y en Tacna todavía, ¿no? No estamos preparados, o sea, si teníamos por ahí la ilusión, porque, bueno, estamos jugando con un equipo bastante joven, según he estado viendo, pues, ¿no? La mayoría de jugadores, pues. Chile también, ¿no? Chile también, por su lado, está jugando con jugadores. Son 11 y ellos son 11, tienen dos piernas cada uno, o sea. Pero bueno, ahorita estamos con 10 nosotros, pues, ¿no? Bueno. Pues, está, lo expulsaron a Paolo de Ladas, ¿a qué se vio? Lo que da risa es que primera pelota que toca cada jugador chileno la mete. Eh, sí, pues. Pero como se dice, hay que estar con la selección. Bueno, siempre, siempre estaremos con la selección, definitivamente. El romance continuará. Eh, bueno, la cara de preocupación de Marcarián es, es alucinante, ¿no? O sea, es la cara es de descontrol total. Y se va a Chile de nuevo. De frustración. Se va a Chile de nuevo. No lo sé. Uf. Felizmente, qué malo. Se tocó ser malo justo en ese minuto. Gracias a Dios que, que, que la fallaste y la tiraste por arriba. ¿Regresamos en un toque ya para darle punto final o acá no, acá nos vamos? No, vámonos. Nos vamos, pero. 9 y 49, se acabó el programa. Pero te queremos contar dónde estás, no, no te me pierdas, no te me pierdas. No, no, no me carga la situación esta, ¿sí? Espérate un toque que mi computadora se ha bloqueado un ratito. Si la tienes tú ahí, sería genial. Regresamos entonces para despedirnos. Mal elemento por Estudio 92. Se acabó el programa por el día de hoy, pero el rock necesita nuevas bandas. Ya están abiertas las inscripciones al concurso Bandas de Garaje 2012 de Estudio 92. Lo único que tienes que hacer es ingresar a bandasdegaraje.com e inscríbete con tu grupo. Bandas de Garaje, ya gracias, Estudio 92 y Coca-Cola destapa la felicidad con Coca-Cola. Se acabó el programa. Nos vamos. Casi, casi por ahí, este, un cuarto gol, creo, de Chile con la justa, nos hemos salvado. Pero bueno, pues así es el fútbol, el fútbol. Chino, ahora se llama, calienta tu Mustang del año, por favor, para irme. El Mustang, dice. Chau, Adolfo Bolívar. ¿No te has comprado un Mustang? ¿Yo? Así es con el Ismustimichi, ¿no? No. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro que está en el garage. Caleta nada más. Nos vamos, señores. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. El Lotus amarillo no es tuyo. ¿El Lotus? El Lotus carro, claro, sí, pues, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? No entiendo. No, no, no. Ah, ya. ¿Quiere que me secuestre? Es por webilla. Tú vas a pagar el rescate, acuérdate de mí. Regresamos. Vendo uno de tus carros. Vendo uno de tus carros. Chau, señores, nos vamos. Estudio 92, número uno en tu música. Chau. ¡Qué alegría! Estudio 92.